El presidente del Senado de la República, Juan Diego Gómez, está hospitalizado en una clínica en Medellín, Antioquia. Según la información entregada por el Congreso de la República, Gómez ingresó al centro médico con un cuadro de neumonía que le generó una infección en las vías respiratorias. El contagio por COVID-19 se descartó y por ahora tendrá que permanecer bajo vigilancia médica por tres días de acuerdo a su evolución. ¡Gracias!